Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, le vamos a recordar la pregunta que le estamos haciendo a todos ustedes. ¿Hay que aplicar el estado de excepción en Cataluña o la Ley de Seguridad Nacional? Si ustedes creen que hay que aplicar la Ley de Seguridad Nacional, que es lo que propone el Partido Popular de Casado, voten al 905-8081-40. Si ustedes creen que hay que aplicar el estado de excepción, que es el artículo 116 de la Constitución, ¿Qué es lo que propone Vox? Pues llamen al 905-8081-41. De momento, amigos, está ganando la propuesta del Partido Popular, del señor Casado, de la Ley de Seguridad Nacional con la intención por lo menos de controlar en Cataluña, controlar a los Mossos y de esa forma coordinar la seguridad de toda la región desde el Ministerio del Interior. Pero claro, cuando vemos al ministro del Interior tomándose copichuelas mientras su gente se bate el cobre en Barcelona, pues yo no sé qué va a ser peor si que los Mossos estén dirigidos por Torra o por el señor Marlaska. Y antes de nada, vamos a presentar a nuestros invitados. Con nosotros está el señor Vera. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, Jesús. Pues muy bien. Muy bien. ¿Qué votaría usted? ¿Aplicar el estado de emergencia o la Ley de Seguridad Nacional para solucionar los problemas de Cataluña? A mí lo que me parece es que es importante que las fuerzas principales se pongan de acuerdo y yo creo que en un primer término, yo soy más partidario del 155, soy más partidario. O sea, entre medias. Pero creo que en un primer momento sería partidario de la Ley de Seguridad Ciudadana. Hay que decir una cosa, que en este caso, lo mismo que en la otra ocasión, los Mossos se pusieron completamente de perfil, en esta ocasión los Mossos sí que están interviniendo. Están interviniendo y justamente por ese hecho hay ahora mismo un enfrentamiento entre el Gobierno de la Generalitat y los Mossos, que el Gobierno de la Generalitat lo que ha querido ha sido cargarse al jefe de los Mossos porque el jefe de los Mossos y los sindicatos de los Mossos han dicho que cuidado, que nosotros vamos a cumplir con lo que dice la ley. Cosa diferente es que efectivamente con esa coordinación que emana del ministro del Interior se estén dando todas las instrucciones correctas que hay que dar en todos los sentidos, que a lo mejor no se están dando todas las instrucciones correctas, porque en los dos primeros días, yo diría que en los tres primeros días, hubo muy pocas detenciones para las que se tenían que haber practicado por los hechos tan graves que se produjeron. Estaban produciendo. Don Pablo Victoria, ¿cómo está usted? Muy bien, muy complacido de estar aquí otra vez. Felicidades que se ha casado su hijo, ¿no? Sí, sí, efectivamente, en Jaén. En Jaén, en Jaén. Era una boda muy bonita. Luego, si usted da permiso, le enseñamos a toda la gente cómo yo lo he vestido. Que iba de almirante Nelson, por lo menos. No, tampoco, tampoco. Don Pablo, ¿usted qué es lo que aplicaría? ¿La ley de seguridad nacional o el estado de excepción? ¿O el 155, ya que ha abierto el debate? Sí, estoy debatiendo entre la ley de seguridad nacional o el artículo octavo de la Constitución Nacional que diría que habría que militarizar a Cataluña. Es decir, las fuerzas armadas están allí para proteger el territorio de la nación contra toda secesión y contra toda vulneración de la soberanía nacional. Así que yo pensaría que habría que aplicar ambas cosas, tanto el artículo octavo como la ley de seguridad nacional. O sea, usted aplicaría ambas cosas. Y ustedes, amigos, ¿qué es lo que aplicarían? El estado de excepción o la ley de seguridad nacional. Si ustedes creen que hay que aplicar la ley de seguridad nacional, voten al 905-80-81-40. Si quieren que hay que aplicar de una vez por todas ya el estado de excepción para acabar con esta situación de antes que en Cataluña, ya voten por el estado de excepción al 905-80-81-41. Vamos a continuar, amigos, porque ahora tenemos que hablar de esa sentencia, de esa sentencia infame. Y concretamente de que el Supremo descartó la rebelión porque fue una ensoñación irreal de los golpistas, amigos. Al parecer, en la sentencia, los magistrados hacen alusión al delito de rebelión tipificado en el artículo 472 del Código Penal, pero insisten en que ese riesgo ha de ser real y no una mera ensoñación del autor o un artificio engañoso creado para movilizar a unos ciudadanos que creyeron estar asistiendo al acto histórico de la fundación de una república catalana. Y, en realidad, habían sido llamados como parte prácticamente esencial de la verdadera finalidad de los autores. Aquí no sé a qué le refirán. Continúa el Tribunal Supremo, se apoya en la tesis de que los incidentes violentos ocurridos en Cataluña durante el referéndum ilegal no fueron parte del plan diseñado para proclamar la independencia de Cataluña. La sala considera que la exclusión del delito de rebelión está justificada por la ausencia del uso de la violencia como un instrumento del plan secesionista y por razones subjetivas. Amigos, esto es lo que dice el Supremo, que fue todo un sueño, que ustedes no vieron en absoluto, en ningún momento, la violencia que vieron. En Cataluña no salió el señor Puigdemont de la independencia, que no se asaltó la Consejería de Economía. Increíble. ¿Quieren ver parte del sueño? Lo que ustedes y yo soñamos y que el Tribunal Supremo no quiere ver. Venga, vamos a verlo. Vamos a escuchar al señor Puigdemont. Llegados a este punto histórico y como presidente de la Generalitat, asumo, al presentarles los resultados del referéndum, ante todos ustedes y ante todos los conciudadanos, asumo el mandato del pueblo para que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república. Amigos, ¿me lo he escuchado? Proclama la independencia de Cataluña el señor Puigdemont. Parece que esto, que todos ustedes entienden perfectamente, igual que yo, no lo entiende Marchena y sus magistrados. Esto es un sueño. ¿No se declara la independencia? No, no, no se declara la independencia. La gente normal somos idiotas, estamos soñando, estamos en un mundo de yuppie. El que sabe contar la realidad como es, es Marchena y su sentencia. Señor Vera, estamos ante un sueño, como dice el señor Marchena, que vivieron todos los catalanes y estamos en un sueño cuando veíamos cómo se lanzaban las hordas contra la policía, estamos en un sueño cuando asaltaron la Consejería de Economía y no podían salir de allí los cuerpos de seguridad y la Secretaría de Judicial, estamos en un sueño cuando se habla de los más de 600 actos de violencia en los diferentes informes de la policía. ¿Eso es un sueño que hemos vivido o es verdad todo esto que estamos hablando aquí? No, es evidente que son hechos extremadamente graves y absolutamente reales. Y todos lo tenemos en la cabeza porque lo vivimos en nuestras propias carnes esos días. Ese día en el que el señor Puigdemont y su gobierno proclamó la independencia de Cataluña, que no sirvió para nada porque rápidamente quedó abortado y todos se pusieron a aplaudir y luego salieron a las puertas y, en fin, muy sonrientes, pues pensaron que ya habían declarado ciertamente la independencia porque la llegaron a declarar. Otra cosa es que luego ellos intentaron decir que, bueno, era una cosa simbólica, ¿no? No, mire usted, la independencia no se declara nunca de manera simbólica y si usted lo hace de manera simbólica, pues tiene que asumir que eso efectivamente es, como decía, por cierto, la Fiscalía durante el juicio, pues eso es un golpe de Estado contra la Constitución porque usted ha querido vulnerar y romper la Constitución de una forma deliberada, deliberada y respaldada por todos los diputados de dos partidos que son los que tenían mayoría absoluta y siguen teniéndola en el Parlamento de Cataluña. Entonces, hombre, yo lo que creo es que a veces se intentan hacer cosas, pues, en aras, en este caso, de la unanimidad, porque había una cierta división en el tribunal, había los que eran partidarios de condenar directamente por rebelión, los que eran partidarios de hacer una cosa excepcional como fuere la conspiración para la rebelión y los que eran partidarios de la sedición. En aras a que, pensando a que esta sentencia tiene que ir después, porque la van a llevar seguro a Estrasburgo y que sería bueno que hubiese una unanimidad, pues yo creo que han hecho esta especie de pasteleo para que pareciera que efectivamente existía como ha existido unanimidad en torno a la sedición, porque todos estaban de acuerdo en eso, olvidando la rebelión y acogiéndose a esto que le permite, que dice el Código Penal en el sentido de que la rebelión tiene que ser armada y violenta contra el orden establecido. Es decir, que estos señores tenían que haber estado ahí con los tanques o con las pistolas y tal, pero, en fin, esto es interpretativo, porque las normas siempre tienen una fase de interpretación, que es lo que ha hecho en este caso el tribunal. De todas formas, que hubo violencia pública, la hemos visto y ahora la seguiremos viendo, porque, lógicamente, nosotros lo que vamos a destapar hoy es toda la falsedad de esa sentencia, Pablo. Bueno, aparentemente lo que los magistrados han hecho es intentar juzgar el pensamiento, las intenciones de los golpistas, pero no los hechos de los golpistas. Entonces, hay una escisión, por así decirlo, entre las intenciones y los hechos, pero toda intención, en este caso específico, ha conducido a unos hechos también específicos. Y me parece que los magistrados han cortado de tajo y han separado las dos cosas de manera absolutamente inapropiada. entre otras cosas porque, aparentemente, ya la ley escrita no dice lo que dice. Es decir, hay una evidente violación al Código Penal. El Código Penal es sumamente claro respecto de la sedición y respecto de esa sublevación que ha ocurrido en Cataluña. Pero los magistrados han mirado para otro lado porque ya las leyes no dicen lo que dicen, sino lo que los magistrados dicen que dicen, que estamos frente a ese problema. Una nueva forma de derecho, de interpretación de la norma, es decir, de un espíritu voluntarista. De un derecho alternativo. Y de un derecho alternativo que es, esencialmente, el derecho voluntarista, que es la voluntad del juez, pero no la voluntad de los que escribieron y sancionaron las leyes de este país. Es decir, estamos frente a una verdadera crisis constitucional, una crisis legal, una inseguridad jurídica absolutamente incomprensible. Amigos, pero si ustedes creen que fue un sueño, pues habrá que recordarle al Supremo, cuando se olvida que los hechos probados de la sentencia, el Rey llamó a defender la Constitución. La Fiscalía, decía, subrayó, en el apartado séptimo de la página 124 lo siguiente, ante este levantamiento generalizado, se ha aplicado de actos de fuerza, agresión y violencia, desarrollados con el fin de conseguir la sedición y considerando la magnitud y gravedad del ataque al orden constitucional que se había producido el día 3 de octubre, dos días después de la votación, Su Majestad el Rey Felipe VI, en el legítimo cumplimiento de su función como Jefe del Estado y en el primer garante del orden constitucional dirigió un mensaje a la nación. Parece que Marchena y los jueces del Supremo se olvidan que Su Majestad el Rey salió precisamente a dar un mensaje a todos los españoles porque se estaba alterando el orden constitucional, porque se estaba dando un golpe de Estado en definitiva. Vamos a ver, vamos a continuar con el sueño de Marchena, con el sueño en el que estamos todos los españoles, menos él, que él está en la realidad, él que se ha, bueno, se ha postrado ante las exigencias o las presiones de Falconetti y los sediciosos. Escuchen a Su Majestad el Rey. Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos los españoles. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno. Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que precisamente esas autoridades representan en Cataluña. Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando desgraciadamente a dividirla. Y señor Marchena, ¿cómo se rompe con las leyes de un país violentando las leyes existentes? Eso también es violencia. Cuando una persona está violentando las leyes, está utilizando la violencia. La violencia no es que saquemos los tanques. La violencia es derogar las leyes utilizando la fuerza que te ha dado el gobierno de la nación, en este caso la soberanía popular, te ha dado una fuerza y utilizas esa fuerza para violentar las leyes. Porque tú eres el representante del Estado ahí. Y amigos, que encima, después de esta sentencia, que era la más importante de la democracia española, se olviden de por qué salió su majestad el rey, pues salió por una sencilla razón, Marchena. Salió, aunque no lo pongas en la sentencia. Salió porque se estaba dando un golpe de Estado. Esto es una auténtica vergüenza. Señor Vera. No, vamos a ver. Yo diría que a mí me parece que distinguiría entre dos cuestiones. El juicio me parece que se hizo muy bien y con todas las garantías, porque había que hacerlo muy bien y dar esa impresión al mundo. O sea, que nadie, aunque lo iban a decir igual, es decir, los acusados iban a decir que, en fin, que las garantías se habían vulnerado. Pero yo creo que ahora, al final, ¿qué es lo que ha salido? Pues ha salido lo que decía la Abogacía del Estado, que es la que sostenía que se trataba de una sedición, opinión que cambió sobre la marcha cuando se vio que al gobierno le interesaba que efectivamente, en vez de una condena por rebelión, lo que interesaba era una condena por sedición. Primero, lo dice la Abogacía del Estado, y después, pues ha sido todo el tribunal, de manera unánime. Eso es lo que quería el gobierno. Y eso es lo que se pretendía, pensando probablemente en que una condena de ese tipo iba a generar menos conflicto en Cataluña. Cosa que, como se está viendo, es completamente falso y que no ha servido para nada, porque el conflicto ellos lo tenían ya preparado. Y a ellos les da igual que sean 20, como que sean 15, como que sean 13, o como que fueran 6. Mediodía. Como que fueran 6. Ellos iban a hacer lo que tenían preparado, que es lo que han estado haciendo a lo largo de la semana, incendiando algunas calles de Cataluña, de algunas calles de Barcelona, no todas, también tengo que decir, porque yo he estado en Barcelona esta semana dos días, y yo, por cierto, no he tenido el más mínimo problema, ni de tráfico, ni de nada, en ningún sitio. Pero sí es verdad que, claro, estos independentistas, que están perfectamente articulados y perfectamente dirigidos, lo que hacen es controlar un punto, un día la Consejería de Interior, otro día la Delegación del Gobierno, otro día el Prat, y entonces ahí montan la Mundial. Y como todas las televisiones van ahí, pues al final parece, y la prensa independentista dice, arde Cataluña, mire usted, cuidado, porque Cataluña entera no está ardiendo, y Barcelona, por lo general, he estado dos días, y he tenido reuniones, he comido fuera, he cenado fuera, y no, he tenido el más mínimo problema. Pero sí que es verdad que esto lo tenían organizado, y estaba organizado desde la Generalitat, que son, por otra parte, los que han organizado también las marchas que, en fin, han desembocado en Barcelona desde diferentes puntos, con el corte de carreteras, con el corte de la autopista AP7, que es una de las arterias principales de Cataluña, en un acto absolutamente incívico y absolutamente punible. Si esto lo hace usted, probablemente le detienen y le meten en el calabozo, o a mí. Pero como lo hace el presidente de la Generalitat, se ve que el presidente de la Generalitat puede cortar una autovía entera. Tiene derecho de pernada, señor Torra. Claro, él y toda su gente. Ahí no pasa absolutamente nada. Usted puede colocar lo que quiera en los edificios públicos, puede decir lo que quiera, puede decirle a los CDRs, que algunos de ellos han derivado en terrorismo, puede decirle que arread, apretad, apretad, y no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿usted cree que esta sentencia es una sentencia de muerte al régimen del 78? Vamos a ver. ¿Cómo queda el régimen del 78? ¿Cómo queda? Porque, lógicamente, es una charlotada de sentencia cuando se da un golpe de Estado y se le condenan estas condenas íntimas. La realidad es que el régimen del 78 ya venía siendo, ha sido tocado desde hace bastante tiempo. ¿Por qué? Pues porque los tiempos cambian, porque llegan nuevos partidos y llegan partidos que no creen en esa transición y porque consideran que las cosas hay que hacerlas de otra manera. Y por eso están con la memoria histórica y están contra todas esas cosas. Y esto, pues es un punto más en ese sentido. Es decir, esta sentencia, pues, en fin, yo no sé, no diría que puede acabar por sí misma con el régimen del 78. El régimen del 78 está tocado porque hay partidos que consideran que hay que acabar con el régimen del 78. Pero bueno, eso, por ejemplo, como una corrida de toros. La estocada, puede ser media estocada y matar al toro. Y a lo mejor las heridas previas del toro ya le complementan la muerte, ¿no? Yo lo que sí creo es que se ha hecho un esfuerzo por parte del gobierno al máximo y por parte, en este caso, de los magistrados para que la sentencia no enervara a los de allí, a los independentistas. Y eso no sirve para nada porque los independentistas ya tenían el programa marcado y les va a dar igual. Y van a ir a lo que ha dicho Torra, que hay que ir de nuevo, que es a un nuevo referéndum para declarar la independencia. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo de que hubo escrupulosidad en el proceso, es decir, hubo debido proceso en el juicio. Lo que no ha habido es una debida sentencia. Debido proceso sin debida sentencia. Estos magistrados, con todo lo grave que ha ocurrido en Cataluña, me parece que lo verdaderamente grave es lo que han hecho y decidido estos magistrados en la sentencia, que es casi otro golpe de Estado. Es una apuñalada a la Constitución del 78 y una apuñalada al Código Penal. Es decir, estos señores se han pasado por el forro, pero por miedo, porque realmente lo que estaban haciendo era montándose en un tigre. El problema es bajarse del tigre. Ese es el verdadero problema que van a tener estos magistrados, la Constitución española, las instancias del Estado español frente a lo que ha sucedido con esta sentencia y lo que está ocurriendo en Cataluña. Es bajarse del tigre, no subirse a él. Pues amigos, están escuchando a nuestros invitados. Y nosotros vamos a seguir hablando de la sentencia. Una de las cosas que reconoce la sentencia es que hubo violencia, pero que no fue una violencia organizada por los que estaban dando el golpe de Estado. La gente se junta en los colegios, hacen murallas humanas, la gente asalta, 2.000 o 3.000 personas, asalta a los cuarteles de las Guardias Civiles, asalta a la Consejería de Economía, lo asalta porque es que viene por ciencia y fusa, porque estaban organizados por asociaciones culturales como ONIUM y la ANC, todas ellas vinculadas a la Generalitat. Los mozos tenían la misión de no hacer nada. El señor Trapero avisó al señor Puigdemont y de Junqueras que si había un referéndum iba a haber violencia y a sabiendas lo dejaron porque sabía que esa violencia le interesaba. No estaba esto urbanizado. Vamos a hablar de esta noticia. Esta noticia, amigos, ya la hablamos en su momento, cuando la abogacía del Estado decía que no había habido violencia, había cambiado la tipificación del delito en vez de rebelión por sedición. Dice la noticia, nos habla de los 634 actos de violencia que no ve la abogacía. Tres informes acreditan la rebelión. Estamos hablando de tres informes hechos por la Policía y la Guardia Civil de los mozos. En el de la Guardia Civil habla de 315 actos de violencia y agresión, incluyendo el lanzamiento de artefactos contra cuarteles del Instituto Almado, escraches y agresiones a sus agentes, daños en sus vehículos y otros episodios de intimidación, así como el de grave resistencia. El documento también contabiliza los cortes de carretera y vías férreas protagonizados principalmente por los entonces llamados comités de defensa del referéndum. Destacan la colocación de un artefacto incendiario en el cuartel de la Guardia Civil en la calle Travesera de Gracia, el asedio a la Comisión Judicial que registraba la Consejería de Hacienda durante los registros de la presión a Nubis, el destrozo de los coches utilizados en este dispositivo, el lanzamiento de otro artefacto contra el cuartel de Igualada en Barcelona, un escrache de 2.000 personas en el cuartel de BID que impidió salir a las Guardias Civiles y a su familia y las numerosas agresiones que sufrieron los efectivos del Instituto Armado durante la jornada del 1 de octubre. Por su lado, la Policía Nacional, amigos, habla de 57 heridos el día 1 de octubre, de la violencia de estas hordas y los Mossos de Escuadra recogen 259 ataques contra partidos y militantes constitucionalistas. Y por otro lado, en otro informe, habla de 193 actos violentos durante la huelga general del 3 de octubre, con 116 incidentes. ¿Esto no es violencia? O sea, ¿se registran más de 600 actos de violencia y todo esto no está organizado? Es que es increíble lo que estamos oyendo día sí y día también, amigos. Pero lo que quiero es que vean, quiero que lo que vean es lo siguiente, es el vídeo, el vídeo del asalto a la Consejería de Economía. Yo quiero que lo vean, estamos recordando todo esto, porque yo sé que ustedes en su momento lo han visto, pero todo esto lo está ocultando el Tribunal Supremo en su sentencia. Y quiero que salgamos del sueño, que este señor, el señor Marchena, dice que estamos, para que ustedes despierten de una vez por todas. Vean lo que hacía esta chusma. Es el estado en el que quedaron anoche algunos coches de la Guardia Civil, empapelados con los cristales rotos y las ruedas pinchadas. Fue una noche larga en la que centenares de manifestantes, contrarios a la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado, no se movieron de las puertas de la sede de Economía. Los Mossos establecieron un perímetro para que los agentes pudieran salir de forma segura, tras varias horas cercados. Lo hicieron de madrugada, escoltados por la policía catalana, y en medio de abucheos y lanzamiento de objetos. En Manresa, centenares de personas se concentraron ante el cuartel de la Guardia Civil y colocaron una bandera independentista en la fachada del edificio. Así amanecía hoy la sede de los socialistas catalanes en Terrassa, cristal roto y carteles a favor del referéndum. También han aparecido carteles a favor del referéndum en el comercio de los padres del líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Esta era la imagen a primera hora de la mañana. Pero ustedes quieren ver más datos, más datos de cómo esta gentuza, amigos, acosaba a la Guardia Civil o a la policía. Pues vamos a ver cómo tendría que salir la Guardia Civil de los pueblos, de Cataluña, durante ese golpe de Estado. ¿Quieren verlo ustedes? Esa violencia que intentan ocultar en la sentencia del Tribunal Supremo. Vamos a ver cómo perseguían a la Guardia Civil, amigos, y cómo tenía que huir de los pueblos, porque si no, los apagueaban vivos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amigos, esto es lo que oculta la sentencia del Supremo. Cosas como esta. Hemos visto el mensaje del rey que lo oculta, hemos visto los actos violentos que justifican que hubieran sido condenados por rebelión. Os hemos contado lo que dice el artículo, lo vamos a repetir, el artículo 472, que nos habla que cuando hay rebelión, cuando se deroga, suspende o modifica total o parcialmente la Constitución. Lo vamos a repetir. Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana. ¿Lo recuerda, señor Marchena, 6 y 7 de septiembre de 2017? Donde rompen con el marco jurídico español y la ley de referéndum, señor Marchena, ¿se recuerda? O cuando, como dice el artículo 42 del Código Penal, cuando declaran la independencia también está considerado con rebelión. Señor Pablo Victoria. Lo que tienen evidentemente para mí es miedo. Lo que querían era contentar, darle contentillo a los catalanes para que no se alzaran como se han alzado evidentemente en los últimos días. Pero resulta que, mira, esto es como cuando vas en un trineo y tienes, llevas tus provisiones y los lobos te están persiguiendo y comienzas a tirarles carne y los puedes entretener por un rato, pero cuando se te acaba la carne vienen por ti y vienen a devorarte. Y esto es lo que está pasando y lo que han hecho estos magistrados. Están aterrorizados y esto les va a costar caro y le va a costar caro a España lo que está ocurriendo. Muy bien, les cuesta caro incluso a los propios, a los que han generado esta situación, porque ya se están viendo desbordados por aquellos hijos que les han salido y que son mucho más radicales que ellos. Así es. Es decir, quien siembra toda esta situación en origen es el señor Puyol. El señor Puyol, en las últimas declaraciones que ha hecho, es verdad que ya está ahora envuelto en unos procedimientos judiciales por su familia, etcétera, etcétera, pero ha hecho unas declaraciones en las que ya se está desligando de este movimiento. El señor Mas, que es el que puso en marcha todo esto de una manera consciente, también se está desligando un poco. Y algunos otros, por ejemplo, el señor Junqueras, que está en prisión, ahora mismo hay una evidente separación entre lo que dice Junqueras y lo que dice Puigdemont y Torra. Torre Puigdemont, Puigdemont porque está afuera, huido, pues es mucho más radical junto con Torra que Junqueras, que está en la cárcel y cuando uno está en una situación de ese tipo las cosas son diferentes. Entonces, ¿pero qué es lo que le pasa a Junqueras, que era promotor, el principal condenado de todos los que tenemos aquí? Junqueras lo que le pasa es que aquellos a los que ha formado ya son mucho más radicales que él. Y él, que en origen podía presuntamente predicar, por lo menos eso es lo que él dice, pues la no violencia y que esto sea un movimiento de paz lírico, etcétera, etcétera, que es verdad que en ningún caso ha sido así, ha podido haber gente que estuviera en esas posiciones, pero lo cierto y verdad es que se les ha desbordado. Y ahora de una manera clarísima, ahora ya les han superado y ahora son los mismos, anoche, no digo anoche, una de estas noches el señor Junqueras hace un tuit en el que están en unas posiciones, digamos, que más suaves. Realmente porque le interese, estando en la cárcel uno tiene que intentar estar en unas posiciones más suaves. Pero los mismos de su partido se le echan encima porque ya le consideran un traidor, porque estos consideran que efectivamente ahora hay que ir a por la independencia como sea, aunque sea con violencia. Quiero hacer una pregunta, José Antonio, hablan de violencia, o sea, es que el gobierno de Cataluña estaba en, de alguna forma había ido expulsando lo que es España, las diferentes administraciones de España iban desapareciendo de Cataluña, o sea, y el gobierno de Cataluña no tenía que utilizar esa fuerza, no tenía que salir con esos tanques porque ya tenía ocupado el poder, por lo tanto la forma de utilizar la violencia es rompiendo, digamos, las leyes establecidas. Entonces, eso que lo puede ver cualquier persona con sentido común, ¿por qué esta gente ha vendido a la nación española, ha vendido al pueblo español y la ha humillado de esta forma? Pero lo que se ha hecho es sumamente grave, porque claro, efectivamente, es que no han salido, no se han cargado la Constitución y no han ido en contra de la Constitución con una pistola en la mano. Pero es que es tremendamente grave, porque este señor, Torre y Puigdemont antes, y Artur Mas, pero Puigdemont, que es el que proclama la independencia, era el representante del Estado, es decir, era el representante del Estado en Cataluña, por tanto, no puede haber un delito más grave que el propio representante del Estado, aquella persona en quien el Estado ha depositado su confianza para que la represente, que sea el que se levanta contra el propio Estado, el que se revela. Por tanto, evidentemente, ha sido una rebelión. Y el hecho de que pudieran o no tener en ese momento, claro, no tenía un arma el señor Puigdemont, eso es evidente que no era así. Pero todos los actos que hicieron iban encaminados a que efectivamente la gente saliera a la calle en una actitud violenta porque la hubo. Y porque, por cierto, se pasa muy mal. Yo he vivido una situación, recuerdo que cuando los atentados terroristas de Barcelona, hace dos veranos, fuimos bastantes personas de Madrid y de Cataluña, y estuvimos en la delegación del gobierno para entrar y manifestarnos en contra del terrorismo en Barcelona y en España, y en contra del terrorismo islamista. Bueno, nos hicieron un encerró natal que cuando entramos por una esquina, todos los independentistas estaban allí concentrados y empezaron a lanzarnos cosas. Allí había gente de todo tipo, de Ciudadanos, de Vox, no sé si había, de UPyD, independientes y de todo tipo. Personas que iban simplemente a manifestarse contra el terrorismo. Con una agresividad, con unos insultos, un nivel de insultos y agresividad, que da miedo, que da miedo, que es muy duro. Y eso estaba perfectamente organizado, y estaba organizado desde el poder. Porque cuando entramos a la manifestación y nos colocamos detrás, ya no había ningún problema. Es decir, todos los separatas, todos los radicales independentistas, los habían colocado allí justamente para que cuando entráramos los que no éramos independentistas, los que estábamos contra la Constitución, pero estábamos contra el terrorismo, nos agredieran y nos dijeran y nos insultaran todos los que consideraban oportunos. Y eso es un acto de violencia. Totalmente. Es un acto de violencia. Sí, sí, muy rápido. Pero hay un hecho que no debe soslayarse ni echarse a un lado, y es el hecho mismo de la inmersión lingüística. Es que cuando tú hablas otro idioma, prohíbes hablar el español, castigas a los niños en los colegios para que hablen solamente el catalán. Y cuando sucede esto, comienzan ellos a sentirse extranjeros en el territorio español. Es que no hay nada más que incomunique. Incomunique. Que la lengua. Que la lengua, porque es que la lengua es un vehículo de comunión entre los pueblos. Y cuando tú ya no hablas esa lengua, cuando consideras esa lengua extranjera, tú te sientes también extranjero en ese territorio. Y ahí empieza el problema. Cosa que por otra parte no han conseguido. Porque ahora cuando vamos a Barcelona, y yo tengo una hija que trabaja allí, por lo tanto voy con bastante frecuencia, aparte de por trabajo, cuando vamos a Barcelona, en todas partes se habla castellano y español, en la calle sin ningún problema, en los comercios, en los... Si es verdad que hay un grupo de radicales que en otra época, hay un grupo de radicales, pero que es una minoría, que en otra época a lo mejor tú hablabas en castellano y te respondían en castellano, y ahora se empeñan en responder en catalán. Pero afortunadamente no lo han conseguido, pero estaba perfectamente dirigido por Puyol desde el primer momento. ¿Por qué? Por eso que dices tú. Es decir, vamos a intentar que haya una separación real. Y lo que más separa es la lengua. Es la lengua. Por tanto, nosotros hablamos una lengua diferente. Es la lengua española y somos diferentes. Pues amigos, están escuchando a nuestros invitados y vamos a continuar, porque hemos visto que esta sentencia ha condenado a 13 años a señor Junquera por dar un golpe de Estado. Y por ejemplo, a 33, a Marcenar la han condenado a 33 años por blanqueo. Estamos hablando, por ejemplo, amigos, que a Francisco Correa han condenado a 51 años y 11 meses de prisión por encabezar las actividades de la red orquestada para la financiación irregular del Partido Popular. Y, por ejemplo, a Pablo Crespo, que también estaba en esa causa, le condenaron a 37 años y medio por la misma causa. A señor Bárcenas a 33 años y 4 meses de cárcel y a 44 millones de euros de multa por beneficiarse y beneficiar a terceros de la caja B del Partido Popular. Pero, sin embargo, amigos, a esta gente, por dar un golpe de Estado, al que más han condenado es a 13 años de cárcel. Y los Jordis van a estar tomándose el turrón en breve, porque, amigos, los condenados, y esto lo dice la siguiente noticia, los condenados podrán obtener el tercer grado aunque no hayan cumplido la mitad de la pena. Estamos hablando que la Fiscalía había solicitado la aplicación del artículo 36.3 del Código Penal en su escrito de conclusiones definitivas para evitar que los condenados a más de 5 años de cárcel pudieran optar rápidamente al régimen de semilibertad penitenciario en Cataluña. Pues como las cárceles es competencia o están dirigidas por los sediciosos amigos y el Tribunal Supremo no ha puesto límite a estos señores, pues seguramente que tengamos, como ya hemos dicho, a los Jordis seguro en Navidades tomándose el turrón y al señor Junquera pues en dos o tres años en la calle. Mucho menos. Mucho menos. ¿Cuánto sería? Muy rápidamente, si es que con la utilización como han hecho en el caso de Oriol Puyol que estaba condenado a dos años y medio me parece y que ha quedado en libertad, pues nada, en un mes y pico hasta... Pero también entiendo yo que solamente pueden estar en la cárcel, pueden salir de lunes a jueves y dormir en la cárcel. Sí, pero con el régimen penitenciario que hay en Cataluña que está absolutamente controlado por la... Es control de la Generalitat, pero además controlado por el independentismo. Pensar que van a estar algún mes o algún tiempo demasiado grande en la cárcel es una ilusión. Van a salir como el señor Oriol Puyol de manera inmediata. Inmediata, o sea, van a estar unos un poco más y otros un poco menos. Un año como mucho, por ejemplo. Es decir, sí, lo único es que al menos durante 13 años el señor Oriol Junqueras no va a poder presentarse a candidato a nada porque está inhabilitado. Al menos eso. Al menos eso. Al menos eso. Pero va a estar... Pero claro, es que no hay justicia en España. No hay justicia en España. Cuando vemos estas cosas de, oiga, pero una persona normal y corriente, una persona normal y corriente, si es condenada a un delito, como tú has dicho antes, de 30, 20 o un delito de 13, una persona normal y corriente no sale hasta que no ha cumplido la mitad, al menos, y no sale con el tercer grado. Bueno, salvo estas excepciones que son un escándalo, porque el caso de Oriol Puyol es un escándalo total. Es decir, usted tiene el caso de Isabel Pantoja, que la condenaron a dos años y no tenía que haber ingresado en la cárcel. No llegaba a dos años. No, claro. Por eso mismo no tenía que haber ingresado en la cárcel, de acuerdo con lo que es la legislación y lo que se aplica a todo el mundo. No es que yo esté a favor o en contra, si me da igual. Yo lo que creo es que tiene que haber una ley igual para todo el mundo. Entonces, la señora Isabel Pantoja, porque como era famosa, con dos años había que meterla en la cárcel y estuvo a los dos años. Y no es que fuera una peligrosa terrorista, porque no lo era. Que la señora Isabel Pantoja, que le condonaron a dos años de prisión, amigos, pues va a estar casi más en la cárcel que el señor Junqueras. Los señores de Blanquerna, que les condenaron a 14 años por prácticamente unos empujones, 14 años, y el señor Oriol Junqueras a 13 años. Por dar un golpe de Estado. Vamos a continuar, amigos, porque tenemos que ver lo que proponen los partidos políticos. En este caso, lo que propone el Partido Popular y el señor Casado. El señor Casado le ha dicho a Pedro Sánchez que hay que aplicar la ley de seguridad nacional. Escuchen lo que dice el presidente del Partido Popular. En segundo lugar, le he vuelto a recordar que ante los acontecimientos que hemos vivido ayer, de la empresa de ayer y los que hoy se están viviendo en infraestructuras básicas del Estado, el Gobierno debe aplicar ya la ley de seguridad nacional para que Kim Torra no esté en ningún momento en la cadena de mando de la seguridad y de las políticas de interior de la Generalitat. En tercer lugar, le he planteado que la Fiscalía tiene que actuar de inmediato frente al presidente del Parlamento, otros cargos de la Generalitat y el propio presidente de la Generalitat por incitar al desorden público y la desobediencia e incluso, en este mismo momento, estar participando de los sabotajes a las infraestructuras del Estado junto con los violentos. Pues le han escuchado al presidente del Partido Popular que ha solicitado al señor Pedro Sánchez que aplique la ley de seguridad nacional. Sin embargo, el Partido Verde dice que lo que hay que aplicar directamente es el estado de emergencia porque la ley de seguridad nacional está totalmente ya superada. Escuchen. Tienen que convenir conmigo que en el momento actual, la insuficiente medida que permitiría la aplicación de la ley de seguridad nacional, que no es otra, como les decía, que reforzar esa coordinación policial bajo una autoridad única. Es a todas luces insuficiente para hacer frente al origen y a la verdadera causa del atentado que se está cometiendo en Cataluña, cuál es la traición y deslealtad de las autoridades que están al frente de las instituciones públicas catalanas. Únicamente el estado de emergencia declarado es el que permitiría proceder a la detención por periodo de diez días de quienes pongan en riesgo y quienes están poniendo en riesgo desde las instituciones públicas catalanas el orden constitucional en dicho territorio. Porque estamos viendo, y como última noticia hemos tenido al presidente de la Generalidad abandonando el gabinete de emergencia para acudir a la manifestación convocada por ANC, estamos viendo como desde las mismas instituciones públicas catalanas sus dirigentes son los que están jaleando a los manifestantes violentos que están atentando gravemente contra el orden constitucional en Cataluña. Pues amigos, han escuchado las dos opciones que nos propone en este caso el Partido Popular y el Partido de Voz. Ciudadanos, por su parte, dice que hay que aplicar el 155, pero para hablar de este tema y sobre todo para que ustedes sepan, les pueden conocer mejor lo que es tanto una opción como otra, tenemos al otro lado del teléfono al abogado José Luis Escobar. Buenas noches, don José Luis, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, muy bien, muchas gracias por contar conmigo. Don José Luis, que nos atiende desde Alicante. Así es. Un fuerte salido a todos sus paisanos. Don José Luis, desde su punto de vista, ¿qué es lo que habría que aplicar en estos instantes en España? ¿El artículo 116 de la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional? Bien, yo, si quieres vamos a explicar qué es cada cosa y luego el sentido común dice qué es lo que hay que aplicar. La Ley de Seguridad Nacional lo único que puede hacer es coordinar a las fuerzas del orden público que están operando allí, es decir, a los Mossos, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y concentrar los medios, los medios que necesiten, pues, para defender el derecho en Cataluña. Bien, esto considero que no es necesario porque ya está ocurriendo. Hola. Don José Luis, parece que se ha cortado la llamada. Ahora intentarán conectar a nuestros compañeros de nuevo. Mientras tanto, vamos a seguir pidiendo la opinión. En esto primero que ha dicho es que no puedo estar más de acuerdo, es que tiene razón, es decir, la Ley de Seguridad Nacional en este momento no aporta poco más, aporta poco más porque efectivamente, si estuviéramos en una situación en la que los Mossos por sí mismos no estuvieran colaborando, pero en este caso no se está dando, con anterioridad se produjo, pero ahora los Mossos sí están colaborando, lo estamos viendo, que están actuando y porque la jefatura de los Mossos ha tenido muy claro que no querían verse envueltos en, probablemente, porque le han visto las orejas al lobo. Usted lo que está de acuerdo es que no es problema de coordinar a las fuerzas de seguridad del Estado, sino que el problema es quien dirige la cabeza, que es la señora Torra. Perdón, un segundito, que hemos recuperado la llamada. Señor Escobar, ¿me escucha? Disculpa, que se había cortado. Se ha cortado. Estaba usted explicando la diferencia entre Ley de Seguridad Nacional y lo que es el estado de excepción. Bueno, el segundo paso sería el artículo 155 de la Constitución, que es cuando una comunidad actúare de forma que atente gravemente el interés general de España. Como resulta que las autoridades de la comunidad autónoma catalana están respaldando las manifestaciones y las algaradas y la toma de los aeropuertos, etc., es aplicable, sin lugar a dudas, este artículo 155 de la Constitución, según su propio texto. Luego hay un tercer paso, que es el estado de emergencia. Es el artículo 116 de la Constitución y tiene tres escalones. El estado de alarma, que es propio cuando se producen, por ejemplo, inundaciones, incendios o graves devastaciones. Luego está el siguiente paso, es el estado de excepción, que es cuando se interrumpe el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, que es el caso, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad o cualquier otro aspecto del orden público. Si se están cortando carreteras y se están cortando aeropuertos, parece que el estado de excepción es el idóneo. Esto permite prohibir el derecho de reunión, de manifestación, de huelgas, etc. Y hay un tercer escalón más que dice así. Cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional ha de aplicarse el estado de sitio. Esto dice la ley orgánica que desarrolla el artículo 116 de la Constitución. En este supuesto se nombra a un militar, a un gobierno, a un autoridad militar, y esta autoridad militar asume todas las funciones de todas las autoridades de la comunidad autónoma. Es decir, si realmente se está produciendo una insurrección o un acto contra la soberanía o independencia de España, es la Constitución y la ley orgánica que la desarrolla la que nos indica que es aplicable el estado de sitio. Para aplicar el estado de sitio es necesario una mayoría absoluta del Congreso. Y esto es lo que dice la ley. Y usted en este caso lo que deja claro, según su opinión y según las circunstancias que están viendo todos los telespectadores, que lo que aplicaría en este caso sería el estado de excepción porque la ley de seguridad nacional ya está sobrepasada directamente. Claro, la ley de seguridad nacional ya no puede aportar nada, es decir, sencillamente es coordinar fuerzas, y eso ya está coordinado, no puede aportar nada para detener a las cargadas. Según la Constitución y la ley orgánica que la desarrolla, en este supuesto lo que habría que hacer era habría que destituir a las autoridades que están, digamos, provocando o animando a esta alteración del orden público y a esta alteración de los derechos fundamentales de los catalanes y de los servicios públicos, y eso solamente se puede hacer. O bien aplicando el 155, que no está bien aplicado, pero es como se aplicó la última vez, pero que se destituye a las autoridades y se toma su mando, esa es una solución, o ya si la causa es gravísima y ya empieza a haber violencia en las calles, pues hay que aplicar el estado de excepción sin lugar a dudas. Señor Escobar, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo del Rojo. Gracias a vosotros. Y amigos, la verdad que yo creo que lo ha dejado perfectamente explicado. Yo creo que la situación ahora mismo que estamos viviendo, la ley de seguridad nacional ya está totalmente sobrepasada y lo que habría que aplicar es el estado de excepción. Vamos a hablar de lo que está haciendo el señor Marlaska. No es que se vaya de copas mientras apedrean a sus hombres, mientras le lanzan ácido y mientras intentan destruir los helicópteros con cohetes, sino que ha dado órdenes verbales de que no se usen pelotas ni botes de humo, amigos, en Cataluña, cuando la policía está acosada por los cuatro costados, cuando la policía, más que cargar contra los manifestantes, lo que está es defendiéndose porque están desbordados por todos lados. Hemos visto esas imágenes de Cataluña, amigos, donde ardía todo por todos lados. Ahí me tiene, señor realizador, tiene que estar usted un poquito más rápido cuando estoy yo mirando la cámara. En definitiva, amigos, cuando está pasando todo esto, pues lógicamente no podemos decir a nuestros policías que no utilicen ni pelotas ni botes de humo. Vamos a conectar con nuestro querido compañero Alfredo Perdiguero, pero antes de conectar, quiero una rápida opinión de esta orden verbal que han recibido los antidisturbios en Barcelona. Yo considero que los antidisturbios tienen que emplearse con la jerarquía, con las órdenes de la jerarquía que ellos tienen, como consideren en cada momento. Es que, vamos a ver, si tenemos el caso de un grupo de policías que están siendo violentados, asediados y con riesgo sobre su integridad física, lo que no puedes decirles es que ellos tienen que reprender eso simplemente con flores, con sonrisas. Claro, eso no puede ser así. Yo creo que en cada momento tendrá que ser de acuerdo con la situación. Y lo que sí considero que es fundamental y me parece que no se ha estado haciendo, por lo menos en los tres primeros días no se hizo como debía, es detener a las personas que están produciendo estas situaciones, a los agresores. El primer día en el PRAD se detuvo a una persona y otros dos más, uno en Mataró y otro en Sabadell. Oiga, lo del PRAD fue durísimo. ¿Cómo es posible que una situación de ese tipo no se salde con 50 detenciones y la mayoría de ellos que se queden durante un cierto tiempo en la cárcel? Con lo cual estás evitando que efectivamente salgan de nuevo a la calle. Se lo pasamos al señor Marchena, a estos señores que han hecho altercado, pasamos al señor Marchena y que lo juegue, que seguramente les da casi un diploma. Vamos a hablar de este tema porque tenemos al otro lado del teléfono al señor Alfredo Perdiguero. Buenas noches, don Alfredo. Hola, Jesús Ángel, buenas noches. Don Alfredo, en primer lugar, dar todo ánimo posible a las fuerzas de seguridad del Estado que están defendiendo por lo menos la dignidad de España en situaciones muy difíciles en Cataluña y sobre todo que nos cuentes qué es lo que está pasando, qué es lo que están viviendo tus compañeros en Cataluña y cuál es la actitud del Ministerio del Interior y esa noticia que nos sacaba Libertad Digital que decía que hay órdenes verbales de que no se utilicen ni las bolas ni los botes de humo. Bueno, pues como bien dices, tanto el lunes como ayer miércoles hubo orden de no utilizar pelotas. Los botes de humo sí que es cierto, son casi lacrimógenos que hace mucho tiempo que Policina al final no utiliza, porque bueno, pues muchas veces, según el aire, según el viento, pues nos hemos afectado en virtud de cómo ocasiona, cómo se mueva la masa y por tanto no se utiliza mucho, pero sí que es cierto que bueno, que no se autorizó a ser un cuerpo garantizado, se ha utilizado por parte de la delegación de gobierno o su delegación de gobierno el uso de material antidisturbios. Pero es que son tan irracionales estos mandos políticos, porque digo, la delegación de gobierno es un mando político responsable de los cuerpos de seguridad en la zona, que no son conscientes de que estamos haciendo pedradas, adoquines, baldosas, tornillos, trozos, tuercas, rodamientos, y de que al final de los más de 70 policías entre monstruos y policías heridos, es por lanzamiento de estos objetos, con roturas, con fusiones y demás. Ya digo que sí que es cierto que la proporcionalidad de los medios empleados se utiliza siempre con respecto a lo que hay, pero como dice el gestor Ángel, es vergonzoso que el mando político, al mando policial, a cargo de la fuerza, de orden de no utilizar material antidisturbios. Fíjate, los mozos no utilizan pelotas de goma hace tiempo que lo tienen prohibido. Utilizan fond, como una esponja que tiran, que es lo que lanzan y lo que dan. Nosotros sí, con las franchis, evidentemente, tenemos pelotas. Y es lo único que tenemos para aquellos que lanzan piedras desde la distancia, poderles hacer que se lo piensen y, evidentemente, hacer que no lo lancen cosas. Ya digo, pero los mandos, ya digo, una vez más políticos, una vez más no autorizan o no nos dejan, ya digo, lunes y miércoles a que utilizásemos material antidisturbios. Por lo respecto, al respecto de lo que me cuentas cómo están, decirte que, por desgracia, están haciendo horas de 14 y 20 horas a algunos grupos, horas de servicio continuado y a 10 y 20 más, de que, en algunos casos, con tanto desplazamiento, están haciendo bocadillos de queso, bocadillos de jamón para aguantar las 14 o 20 horas de servicio continuado para evitar que los violentos hagan actos vandálicos. Y sí que te quiero decir de que hay más de 1.000 guardias civiles desde el lunes en Cataluña atrincerados y escondidos, no sé dónde, y que no han dado la orden actual de intervenir y que, viendo lo que hay, se quejan, evidentemente, de que no puedan colaborar con policías y mozos en desactivar a los violentos. Es algo, yo creo, que más gravoso que no utiliza material antidisturbios. No entiendo la razón de que el Ministerio del Interior no dé orden de que intervengan los compañeros, te digo, porque, conforme están las cosas, con más de 500 contenedores quemados, con más de 80 policías y mozos lesionados, con más de 20 o 30 coches quemados, de que no den orden de que los compañeros de Guardia Civil, ojo, que están desde el domingo y desde el lunes operativos, no den orden de que intervengan para, evidentemente, intervenir contra los violentos. Don Alfredo, seguiremos atento a lo que pasa en Barcelona y, sobre todo, lo voy a repetir, un fuerte abrazo a todos aquellos que están dando su vida, literalmente, porque lo están dando ante la situación que están viviendo, que están defendiendo, por lo menos, la dignidad de España ante la sentencia de algunos jueces, como el señor Marchena. Muchísimas gracias por estar en el momento. A vosotros, profesor Ángel. Muchas gracias. Buenas noches. Y, amigos, lo cierto es que lo están ustedes viendo. La policía comiéndose un sándwich de chorizo, de queso, rancio, durante 24 horas, mientras el ministro del Interior se va a uno de los restaurantes de moda a ponerse las botas mientras su gente pasa hambre y está enfrente de verdaderas bestias pardas. Señor Victoria. iba a decir que adicionalmente hubo un incidente sumamente grave en el Prat. Un señor de 65 años le tocó caminar cuatro kilómetros con una maleta, le dio un infarto y toda esta turba de maleantes impidió que llegara la ambulancia y tuvieron que rescatarlo por helicóptero y finalmente murió en el hospital. Esto es sumamente grave. Es muy grave y como es muy grave que el señor Torra, acompañado por este otro personaje que pensábamos que ya había desaparecido de la vida pública que es el Ibarreche, el eslendacar Ibarreche que era otro partidario de todas estas cosas de sublevar al País Vasco y que, fíjese usted las cosas como son, cuando un personaje como Ibarreche desaparece de la escena el País Vasco se tranquiliza porque a veces son los líderes políticos los que llevan a los pueblos a estas situaciones tan brutales y tan bestias. Pues el señor Ibarreche con el señor Torra no le hicieron ni caso literalmente a una señora que estaba cuando entraron y cortaron la carretera que tenía que pasar porque iba a dar a la luz y no le hicieron ningún caso. La dejaron allí como si no pasara nada porque ellos iban a lo que iban que era lo importante que es cortar la carretera el señor presidente de la Generalita cortando una carretera y dando una lección de cómo hay que vulnerar las leyes hay cómo fastidiar a todos los que tienen que utilizar esas carreteras esas autopistas pues para ir por ejemplo a trabajar o para ir al hospital a dar a luz. Pues amigos lo cierto es que estamos haciendo la pregunta a todos ustedes si hay que aplicar el estado de excepción en Cataluña o la ley de seguridad ciudadana perdón de seguridad nacional si ustedes creen que hay que aplicar la ley de seguridad nacional llamen al 905-80-81-40 si ustedes creen que hay que aplicar el estado de excepción pues llamen al 905-80-81-41 nos vamos a ir a publicidad pero antes de irnos nos tenemos que despedir de don Pablo Victoria y le esperamos para otro día muchísimas gracias claro que sí muy complacido de estar aquí y un placer de estar con usted mucha suerte amigos nos vamos a publicidad y volvemos con el señor Centeno y con su opinión sobre el genocida de Compines vamos a publicidad y con su opinión